Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Es mi primera vez en Suecia y estoy disfrutando cada momento, exacto por el clima. Todo lo demás es fantástico. Es muy bueno estar en una conferencia sobre el Internet porque me recuerda mi primera conferencia sobre Internet. Fue en 1992. Había alrededor de 100 personas, todos eran científicos de la computación o estudiantes de informática. Y a pesar de que estábamos diciéndoles que el mundo iba a cambiar, ninguno nos creyó. Al menos ninguno me creyó a mí porque tenía 19 años, era raro y tímido. Eso no iba muy bien, pero me enseñó una cosa, a confiar en mis instintos, porque de hecho sí cambió el mundo. Mi segundo libro se llama El Internet del Dinero. La razón de esto es que la tecnología de la que hablaré hoy está por cambiar el mundo en igual medida. También transformará el Internet mismo. Bitcoin es un invento creado el 3 de enero del 2009 con un creador anónimo, liberado como un proyecto de código abierto construido por una comunidad de voluntarios, ejecutado como una red entre pares, denigrada, motivo de burlas e ignorada por los primeros 5 o 6 años. Ahora ya no es tanto. La gente está comenzando a prestar atención, como pasó con el Internet, cosas que eran previamente impensables, ahora son pensables. La gente está comenzando a notar que esto es algo más de lo que les han dicho. ¿Y qué les han dicho? ¿Narcotraficantes? Pornógrafos. Criminales. ¿Adivinen qué? Es lo mismo que dijeron sobre el Internet en la primera conferencia de 1993. Se equivocaron y se equivocan ahora. Y cada vez que conoces a un distinto o un pelicuero que usa Bitcoin, esto desestima la narrativa tonta. Bitcoin es un protocolo. ¿Y qué mejor etapa para hablar de un protocolo? Desde que empiezas a hablar de Bitcoin y pensar sobre Bitcoin, surge una pregunta muy difícil. ¿Qué es el dinero? Y la mayoría de nosotros, de todas las conversaciones que he tenido con miles de personas alrededor del mundo, no tienen idea qué es el dinero o cómo funciona. Es una de esas tecnologías tan arraigadas en nuestra cultura que se ha vuelto completamente invisible para nosotros. De hecho, ni siquiera necesitamos pensar en el dinero a menos que deje de funcionar. En algunos países se dan cuenta que deja de funcionar y luego todos tienen cosas interesantes que decir acerca de lo que es el dinero. ¿Pero qué es el dinero? En su nivel más básico, el dinero no es valor. De hecho, usas el dinero para adquirir cosas de valor, ya sean productos o servicios, pero no hay valor en el dinero mismo. El dinero no es una construcción de autoridad, aunque así lo creamos hoy en día, pues todo nuestro dinero viene de fuentes autoritarias. Un tipo con una corona dice, este es tu dinero y este es tu dinero. Esa es la autoridad de donde viene. Pero, ¿qué pasaría si el dinero pudiera ser creado sin autoridad? ¿Qué pasaría si el dinero pudiera ser creado solo por el uso? Resulta que en realidad, el dinero es un lenguaje. El dinero es un lenguaje que los seres humanos crearon para expresar valor entre ellos. Como lenguaje, es una de las construcciones fundamentales de la civilización que nos permite exceder lo que se conoce como el número de Dunbar. El número de Dunbar es el máximo número de individuos que pueden operar en una tribu sobre la base de parentesco y conocimiento. Si quieres que dos tribus trabajen juntas, necesitas un lazo en común. Estos lazos han incluido cultura, lenguaje, religión y dinero. Una construcción fundamental que nos permite exceder la escala de una sola tribu y relacionarnos convencermente con otros a una mayor escala. A medida que nuestro dinero ha evolucionado, nos ha permitido colaborar y participar del comercio a un nivel más amplio y del comercio a un nivel más grande. Pero el dinero es también un sistema de control, pues controla el dinero, confiere un gran poder a quienes lo controlan y como resultado, reyes y gobiernos siempre han mantenido un estricto control sobre el dinero, así como solían tener un control sobre la religión por las mismas razones. Ahora, eso cambió. El 3 de enero del 2009, el mundo cambió, pues alguien creó un protocolo par-to-par, una red plana sin servidores centrales, todos clientes, que es capaz de expresar dinero como un tipo de contenido. Como profesionales del Internet, es posible que entiendan lo que quiero decir con dinero como contenido, dinero que es expresado puramente como información, transmitido usando cualquier medio de comunicación que pueda transmitir información. Una transacción de Bitcoin no necesita ser transmitida sobre la red de Bitcoin, aunque sea una forma conveniente de hacerlo. Podría codificarla en emojis de Skype, podrías escribirla sobre un aviso de Craigslist, podrías postearla en Facebook, en el fondo de una imagen de gatitos jugando, dinero como información pura. una red que es simultáneamente incensurable, abierta a todos, neutral y global. No existe las fronteras en esta nueva tecnología, así como no existen las fronteras en el Internet. Todos pueden acceder a ella porque no es un producto, no es una compañía, no necesitas registrarte para una cuenta, simplemente descargas un cliente y un cliente de Bitcoin es muy similar a un navegador web, la interfaz de usuario que comunica el protocolo a otros clientes Bitcoin en la red. Tan pronto como descargas esa aplicación puedes unirte a una economía global que es abierta a cualquiera de cualquier raza, religión, credo, etnia, edad, en cualquier lugar del mundo. Para la mayoría de la gente este concepto todavía no es descomprendido. Los niños que nacieron hoy no conocerán un mundo en el cual existan los bancos, un mundo en el cual exista el dinero de papel, así como los niños en nuestra industria de hoy no tienen idea cómo era el mundo antes del Internet. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las bibliotecas y las cartas de referencia? Ok, tienen más de 40. Yo también. los atrapé. Los niños nacidos hoy jamás conducirán un auto, jamás tendrán un mundo sin Internet y jamás conocerán un mundo donde los bancos controlen el dinero o donde ésta sea emitido por reyes y naciones. El dinero será un protocolo integral de Internet como un tipo de contenido que puede ser por cualquiera a cualquier lugar. Pero eso no es todo. Hagámoslo más divertido. Toda forma de dinero actual debe tener una persona asociada. El dinero solo puede ser manejado por personas o asociaciones de personas. una ficción legal llamada corporación. No con Bitcoin. Es un protocolo. Agentes autónomos pueden vender y manejar dinero por sí solos. No se requieren personas. Imaginen una corporación sin directores sin accionistas sin empleados funcionando enteramente basada en códigos machine learning o tan solo reglas heurísticas que opera de forma autónoma sin acción humana manejando presupuesto de miles de millones de dólares. En este punto existe división en el público. Algunas personas piensan oh no eso suena terrible ¿qué pasa si es un virus? ¿Qué pasa si es un agente inteligente que se propaga a sí mismo y compra los servicios web de Amazon para crecer como un 12 exitoso? ¿Qué pasa si comienza a crear o correr un A y B test sobre sí mismo contratando programadores para hacerlo mejor? Sí, todo eso va a suceder. ¿Pero qué pasa si una institución de caridad que detecta una emergencia o un desastre natural y automática e instantáneamente distribuye grandes fondos directamente a la gente más necesitada sin intervención humana y a diferencia de casi todas las instituciones de caridad actuales necesitados el 100% de los fondos donados van a las necesitados el mundo está a punto de cambiar autos que se manejan solos que tales autos que son dueños de sí mismo autos que no son prioridad ni propiedad de una corporación sino autos que son una corporación que pagan por su electricidad o su benzina mantenciones tarifas de arriendo por acarreos o seres humanos quienes les pagan en criptodivisas imaginen un software con artículos inteligentes que se propagan a través del internet como contenido y extiende su alcance pues la gente los lee y como resultado pueden comprar más servicios de hosting y para expandir su alcance esto no es el dinero de tus abuelos no es el dinero de tus padres esto es el dinero que es completamente programable codificable con capacidades que pueden ser ajustadas finamente puedes especificar quiénes pueden acceder a él y cuándo cómo pueden ser esparcidos un campo totalmente nuevo que se ha descubierto llamado contratos inteligentes y este sistema permite a la gente programar el comportamiento de sistemas completos que también pueden manejar dinero y dinero es una palabra muy estrecha para describirlo pues todo el tiempo ocupamos cosas que parecen dinero pero no son en realidad qué hay en los puntos de lealtad tokens tarjetas de metro millas aéreas qué hay en la expresión de un fan de Justin Bieber con acceso completo al catálogo de música como un token qué hay de todas las otras marcas que pueden ser transformadas en tokens y convertidas en un sistema global de intercambio directo de internet a través de este protocolo el 3 de enero del 2009 el mundo cambió desde entonces más de mil otras criptodivisas han sido creadas usando la misma receta casi todas ellas de código abierto y se están expandiendo en todas las direcciones y explorando cada posible nicho de este ecosistema cada pequeña variación de capacidades y características creando nuevos mercados levantando capital para cientos de startups en todo el mundo miles de ingenieros informáticos y desarrolladores están entrenándose para usar esa tecnología el internet mismo está cambiando muy rápido ahora tenemos agentes autónomos que usan dinero en internet los cuales están en muchos casos más allá del control de cualquier jurisdicción ¿qué harán las grandes corporaciones con esta nueva red que es mágica abierta descentralizada neutral sin fronteras y resistente a la censura? dirán ok muy bien nos gusta pero pueden sacarle las propiedades de abierta descentralizada neutral sin fronteras resistente a la censura y empacarla con un acuerdo de nivel de servicios una licencia anual y control control para todos tomarán el internet y construirán intranets construirán jardines cerrados de contenido obsoleto aburrido que es fundamentalmente inseguro que descansa en el patio de corporaciones que le entregan un poquito de valor pero fuera de la participación de la comunidad global aislados en una ola de innovación que está pasando alrededor de nosotros crearán estas intranets se atribuirán la victoria darán vuelta y dirán nosotros inventamos el blockchain se equivocarán y fallarán porque el principio real y excitante acerca de esta tecnología no es el blockchain que es un artefacto de base de datos creado a partir de este protocolo sino la habilidad de alcanzar un consenso distribuido entre pares que no confían la una en la otra a lo largo de grandes distancias sin ninguna parte central autoridad o intermediario y este consenso visto desde afuera parece caótico desordenado y raro bueno todos en esta sala saben algo que es abierto plano raro y no entiendo y no entendido por las corporaciones el internet ya lo hicimos una vez y lo haremos de nuevo y esta vez vamos a traer al mundo entero con nosotros en el fondo de esta historia hay otra historia que se está llevando a cabo después de 25 años de internet todavía toma tres o cinco días enviar dinero desde aquí a un país afuera de Europa todavía te costaría 30 o 40 dólares enviar dinero y eso es sólo si el país al que estás enviando dinero no es un país pobre pues en tal caso te costaría bastante más y tomaría mucho más tiempo una red gigante de sistemas centralizados cerrados corruptos que están succionando el dinero de las personas más pobres de este planeta en el 2017 2.500 millones de personas no tienen acceso a los bancos esto significa que tienen cero acceso a los bancos y dependen completamente del efectivo y eso es sólo considerado considerando jefes de hogar no sus esposas ni sus hijos claramente ellos importan o no importan eso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional imagínate qué pasa si das acceso a los bancos en una aplicación a cualquiera con un smartphone Android de 20 dólares 3.500 a 4.000 millones de personas están en Internet hoy en día y sólo un poco más de 1.000 millones tienen acceso a los bancos y completo acceso a servicios financieros vamos a llevárselo a otros 6.000 millones rápido y esto cambiará el mundo más rápido que la adopción de celulares imaginen un Android de 20 dólares llegando a una aldea de Kenia y ya no es sólo un diapositivo de comunicaciones es un banco no una cuenta de banco un banco puede enviar y recibir fondos desde cualquier lugar del mundo puede prestar y recibir préstamos por una hipoteca comprar semillas para un campo o aliviar un desastre puede conectar internacionalmente todas las personas de este planeta y podemos lograr esto en los próximos 10 años el mundo se transformará radicalmente cuando exista la amplia inclusión económica para todos en este mundo podrías pensar que los bancos querrían esto te equivocarías no es rentable servir a gente que tiene poco dinero poca conectividad sin acceso a identificación en países oprimidos con pésimos gobiernos además en la mayoría de estos países los bancos son criminales son organizaciones criminales o son indiscutiblemente de la mafia local ¿cómo arreglaremos esto? hasta ahora el método para todas estas tecnologías como Paypal u otra de este tipo que hemos visto lentamente surgir en las tecnologías financieras era cuidadosa y adecuadamente y educadamente pedía permiso Bitcoin no está pidiendo permiso se nos olvidó hacer eso y procederemos a entregarle acceso bancario al mundo entero sin pedir permiso a nadie este protocolo se está esparciendo y si este es clausurado un adolescente de 14 años con una copia de mi libro puede reconstruirlo en un fin de semana en cualquier lenguaje de programación y lanzarla con un nuevo nombre una y otra vez hasta que tengamos éxito el mundo está ahora conectado las finanzas ahora son una aplicación y el dinero es un tipo de contenido bienvenidos a nuestro nuevo planeta gracias 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 gracias